Y ahora tenemos la bienvenida al campeón mundial Ulises, Archie Solís. Y ahora la campeona mundial, ayer celebró su cumpleaños la princesa azteca Jackie Napa. Y ahora, damas y jaderos, tenemos la bienvenida al gran campeón mexicano de Culiacán Silva, Julio César Chávez. ¡Es el más grande, Julio! ¡Foto! 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 ¡Julio! 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 ¡Archie! ¡Archie! ¡Archie!